¡Suscríbete al canal! 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 está demandando la falta de agua ya está completa por lo menos para las zonas que he creado ahora vamos a poner las parcelas a ver me interesaría que junto a la avenida pues hubiera bloques altos la verdad como han estado colocándose otra cosa es que lo hagan pero vamos este verdimos oscuro son bloques de alta densidad y el verde más claro es son casas de baja densidad vamos a también a ver a parques porque con árboles voy a poner aquí bastante descontentos están ya con los bolinos de viento no van a ponerles nada y vamos a ponerles otra cosa parque pequeño vale mil este mismo aquí así los edificios valdrán un poco más esto lo podemos eliminar ya porque la corriente llega a la ciudad ahí me marca que no le llega corriente vamos a ver el tendido eléctrico aquí sí ahora se tiene que ir encendiendo poco a poco y supongo que allí sí que llegará ahora que donde no llega es al edificio alto este normal está muy retirado no hay ninguna edificación hasta el momento está allí vamos a extender la red eléctrica hasta aquí y aquí suficiente bueno ahora es el momento de ir aumentando esta avenida aumentando estas calles como he dicho no tenía nada de de edificios aquí al lado pero ahora ya que hay agua ya hay luz que nos tiene el edificio alto pues ya voy a empezar a construir aquí y unas oficinas o cualquier cosa para qué digamos el centro el centro de la ciudad va a ser este de hueso pretendo ahora mismo con el próximo vídeo cambio de opinión o pero en teoría va a ser este rascacielos y algún monumento más recolocando ya se ha realizado la libertad la pondré por allí también así que poco a poco si va gustando la serie en el canal pues iré esta no me convence esta lo voy a eliminar pues ir aumentando iré creando a una otra ciudad recrearé intentaré recrear alguna ciudad o cualquier cosa y estaría interesante recrear en barcelona hasta qué punto podría recrearla pero intentar hacerlo puede estar puede estar guapo puede estar laboreso y no sé quizás pues por qué no maldito barcelona porque es la que donde vivo y donde conozco más o menos el callejero evidentemente no me lo sé de memoria pero vamos alguna cosa chula se puede hacer la diagonal rápidas cosas y todo esto pues sí y vamos a colocar desear llevar hasta aquí la avenida voy a hacer otra aquí paralelo y va a lanzar casi casi con la aquí vamos a poner aquí o no no la vamos a enlazar vamos a dejar ahí de momento ese es de momento lo dejamos ahí no lo hemos unido vamos a trazar aquí una a ver quedemos menos recto vamos a coger esta calle sencilla con césped lateral eso es mil mil habitantes ya hemos llegado a la ciudad hasta cuando llegamos ya vamos a empezar el vídeo con 700 cosas y me parece así que momento bien ahora con este aumento de calles se va a notar bastante si las ocupan evidentemente de momento hay algo de demanda está aumentando la demanda de locales comerciales esa franja azul pero vamos es muy leve tampoco un poco parece como que urge si veis estamos ya más o menos encarando la zona central centro de la ciudad vamos a poner aquí oficinas oficinas más oficinas a ver lo rápido que las que las ocupan si interesa la verdad si a lo mejor no le interesa nada vamos aquí y vamos a poner locales comerciales de alta densidad también rodeando las oficinas evidentemente para que esa gente cuando acabe su jornada rural pues se pase por los dos estos centros al igual que todos los ciudadanos de la ciudad puedan pasarse por el centro que va a ser este de momento no me ocupa mucho mucha zona residencial vamos a esperar a ver todavía es pronto y waysdale pues tiene que dar un poquito más de de sí para uy aquí no llega agua falta la alerta pues nada falta agua vamos a enlazar aquí directamente ya con las tuberías que extraen y evacúan el agua residual también y bueno este sería el por donde empieza todo verdad vamos a extender también esta zona porque esta zona es la zona de más trabajadores más los que levantan la el pueblo la verdad porque estos son los los pioneros los primeros y y bueno pues de ellos ha salido todo el resto de la ciudad así que esta zona de casas me interesa aumentarla porque también hay que tener una zona de casas no sólo de rascación los vive uno vamos a aumentar esto aquí madre mía el cacao que tengo aquí montado ahora me doy cuenta ojito el cacao ese vamos a terminar esto y luego intentamos arreglar aquello un poco porque es que da miedo vamos a casas 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 y voy a ver aquí que hago bueno pues sale de la autopista que son tres carriles se meten en la ciudad que son dos evidentemente pues le va a costar un poquillo vamos a intentar mejorar la vía no sé cómo lo voy a hacer la verdad porque de un sentido sólo 6 carriles es la única opción que dan la verdad y como veis casi casi que se come el otro extremo de la carretera entonces voy a poder aumentar uno pero el otro no y no hay ninguna opción de tres ni nada la única opción de tres es la autopista llegan todos a la rotonda y ahí se quedan bueno vamos a ver porque claro esto ha aumentado queda fatal pero es que tengo que solucionar este tema eh a partir de allí funciona todo perfectamente esto no tiene agua ha salido justo a las manzanas donde no he llevado el agua en vez de empezar por el otro lado en vez de empezar por el otro lado ahora si os tenéis agua pero no tenéis supongo que que luz bueno ya tenemos luz también ahí y ahora vamos a intentar arreglar este cacao ya veis que caravana hay ahí madre mía es que este paso se va a hacer la caravana en la autopista todo por el polígono industrial yo creo vamos ehh si intento hacer aquí un una entrada desvío del de la autopista pues yo creo que se solucionará vamos a coger la autopista vamos a elegir la recta y vamos a hacer una salida por aquí y ahora aquí una no me convence queda demasiado a ver vamos para aquí está muy pegado al al puente esta rotonda que es bien grande aquí y ahora vamos a hacer ese sí adivinamos como siempre las cuatro salidas de la rotonda y ahora voy a coger la autopista que es este aquí y ahora llevo la rotonda vale, muy bien está bien porque no genera ni paso de cebra ni nada entonces el tráfico es continuo es decir que de la de la autopista saldrá directamente vamos a hacer una entrada también a la autopista por si tienen que ir a otra población los camiones a ver y la intención es llevar esto hasta aquí así que vamos a hacer una rotonda aquí también aquí está uff, me ha desviado mucho de la rotonda ahí está hay que cambiar el sentido eso sí ahora bien que rotonda más fea me ha dado bueno pues ahora la intención es enlazar esta rotonda con la otra la grande así evitaríamos que los camiones pues entren en la entrada principal de la ciudad y que vayan ellos por otro lado y y los habitantes de la ciudad pues puedan conducir más tranquilos durante el día esta avenida yo creo que sea suficiente una avenida de 6 carriles con césped decorativo 3 y 3 carriles por cada sentido igual que la rotonda y de momento nadie usa la la salida ahora hay que hacer un puente o un túnel para el otro extremo vamos a intentar hacerlo por debajo a ver que tal queda así bien ahí le pondremos unos árboles y no se notará nada y para otro extremo a ver para que estos que vienen puedan llegar al polígono sin hacer vueltas y más vueltas esto es un fallo esto no puedo hacer nada porque se vuelve loco y así a ver vamos a ver si consigo hacer la curva bien creo que de una patata de curva vamos allá aquí sí a ver que te voy a abrir un poco más espero que salga bien por favor a ver ahora para arriba no están arriba ahí ahí está bueno más o menos ya están comunicados los dos sentidos de la autopista y ahora a ver si conseguimos que ese mudo que había ahí pues no se haga si con eso logramos genial a ver de momento está ahí todo pero bueno hasta que vayan aprendiendo mira la avenida como va teniendo ya más vida eh como aumentando esto esto ya parece otra cosa la verdad va haciendo agua para la ciudad ahora hay que aumentar un poco las zonas verdes en medida que vamos aumentando la la población ya somos 1580 habitantes vamos a aumentar también la la instalación de tuberías de agua que veo aquí por están pidiendo estas casas y bueno de momento estará cubierto para estas y unas pocas más hay un incendio me parece que no he colocado ningún cuerpo de bomberos voy a colocar uno aquí por si acaso ostia tenía uno ya al lado bueno pues esto es una cosa que me parece muy bien veis yo me he equivocado he colocado esos bomberos ahí pues la puedo mover y colocarlo en otro sitio no tengo que borrarlo lo desplazo directamente eso está muy bien eso está muy bien eso es bomberos que consiguen apagar ese fuego bueno aquí vemos que está aumentando ya más y más vamos a poner una rotonda aquí porque este cambio en este punto no me gusta además esta será más o menos la rotonda que mueva el tráfico de la esta parte de la ciudad de las casas que permita a los coches pues hacer un cambio de sentido y seguir por la ruta que mejor les convenga esta esto lo vamos a eliminar a ver a ver ahora hay que bien esta calle fuera uff la he liado vamos ahora no puede ser todo cambia de sentido porque si no vuelvo loco esto va de subida subida, subida, subida y esta es la única que se equivoca pero la otra también vamos a ver vamos a ver si con esto ya arreglado si vamos a ver más alerta esto no sé si eliminarlo está muy cerca de la rotonda un momento lo voy a dejar hasta que se me cruce y lo elimine aquí y más o menos se está quedando con alguna forma interesante vamos a mejorar la autopista está muy cerca de las ciudades ponemos esta autopista con los muros de protección quitar ruido a las casas supongo en teoría y bueno como la ciudad va a extenderse hasta allí pues más o menos para que esté bien bien cubierto y que no haya tanta contaminación acústica que voy a proporcionar esa autopista al lado de una casa y bueno pues vamos a colocar más parques aquí otro parque infantil pequeño luego nos a otro extremo bueno pues esta es la ciudad 1797 casi 1100 en en este vídeo veis que el tráfico todavía lo tengo bastante bastante liado aquí pero en el próximo vídeo nos pondremos a ello intentaremos funcionar este tema intentaremos extender mucho más la ciudad ese cruce tampoco me convence mucho pero no hay otra opción toda esa cosa de ir probándolo poco a poco y ir averiguando espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis like, suscribiros seguirme en twitter que avisaré si queréis cuando suba un vídeo más fácil o darle a la campanita evidentemente que también nos ayudará aquí en youtube y poco más que añadir muchas gracias por ver el vídeo ya sabéis like, suscribiros y os espero en el próximo hasta pronto hasta pronto y hasta pronto y